Alei Yadiño, qué paradoja, ¿no? ¿Quién fue el hombre que creó la más alta hermosura del arte colonial americano? Pues el hombre que creó la más alta hermosura del arte colonial americano fue el hombre más feo de Brasil. El Alei Yadiño, que en español significa tuyidito, el tuyidito tallaba en piedra la gloria y la agonía de Ouro Preto, la potosí de oro. Era hijo de una esclava africana, mulato, tenía esclavos, y los esclavos lo movían, lo lavaban, le daban de comer, y le ataban el cincel a los muñones, porque atacado por la lepra, la sífilis o quién sabe qué, el Alei Yadiño había perdido un ojo y los dientes y los dedos, y era un resto de él el que tallaba piedras con las manos que le faltaban. Noche y día trabajaba como vengándose, y brillaban más que el oro sus cristos, sus vírgenes, sus santos, sus profetas, mientras la fuente del oro se hacía cada vez más avara, en fortunas y más pródiga, en desventuras y revueltas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!